Música Como te pago toda la noche Todas las veces que me he hecho tan feliz No te envegar totalmente Me muestras que eres solo para mí Como te digo Como te explico Porque necesito estar creciendo Todo el rey No puedo ver tus caritas Destrozadas por el diente y las que quita Porque me pone a morir Te metiste muy adentro de mi vida En un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me enamoraste Me ilusionaste Y hoy soy solo para ti Música Como te digo No puedo ver tu cariño Explotando por el llanto Porque me pone a coger Me metiste muy adentro de mi vida Hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua en mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti